Tenemos una torre y queremos conocer su altura y sabemos lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. De aquí a aquí, 100 metros, 100 metros. Este ángulo, 30 grados sexagesimales. Y este otro, 50. 50 grados sexagesimales. Pues bien, ¿cuál es la altura de la torre? La altura de la torre... Esperad un poco, voy a recortar la torre así. Pues para que nuestro análisis sea menos engorroso. ¿Queremos la altura? Voy a llamar a la altura H. Venga, vamos a por ello. Trigonometría. Vamos a utilizar trigonometría. Trigonometría básica. Pero cuidado, esto no quiere decir que el problema sea fácil. 100 metros, 100 metros aquí. Lo estoy perfeccionando para que Aurora, la maestra, esté más contenta. Bien, bien, pues ya está, ¿eh? Ya está. Mirad. Me fijo en este triángulo rectángulo. Y luego me voy a fijar en este otro. Un momento que voy a parametrizar. Voy a llamar a esta distancia X. X, espera, otra vez, otra vez borro aquí. A esto, de aquí a aquí, lo llamo X. Yo he dicho ya varias veces que esto es, que esto son 100 metros. Y mira, de aquí a aquí, si estos son 100 metros, pues no hay más tutía que esto sea 100 menos X, ¿verdad? Bueno, pues ya lo tenemos todo arreglado para empezar como locos a aplicar trigonometría y extraer lo que queremos, la altura. Me fijo en este triángulo rectángulo. De hecho, lo voy a escribir aquí un poquito más pequeñito. ¿Qué podemos decir de este triángulo rectángulo? Pues mira, la tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto al ángulo dividido entre cateto adyacente al ángulo, ¿eh? Estamos hablando de ese ángulo. Pues venga, lo escribo, mira. La tangente de 30 grados sexagesimales es igual a cateto opuesto al ángulo, que es H, dividido entre cateto adyacente a este ángulo, que es 100 menos X. ¡Vale, vale! Pues ahora voy a por este otro triángulo rectángulo. Y vuelvo a emplear otra vez la tangente. Voy a escribir aquí tangente mejor. Tangente de 30. Hay otras formas de escribir tangente, ¿eh? Puede ser escrita así, por ejemplo. Muy popular. Lo que no está bien es escribirla en mayúscula. ¿Vale? Las razones trigonométricas minúsculas. ¡Vamos! ¡Vamos! Este triángulo rectángulo lo pongo aquí, lo pongo aquí, sí, 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 50, 50 grados sexagesimales. Esto sería H y esto sería X. Un momento que voy a ver si se ve, ¿eh? A ver. ¡Uy! Se ve por los pelos, por los pelos se ve. ¿Qué podemos decir de este triángulo rectángulo? Pues podemos decir que la tangente de 50 verifica lo siguiente. Tangente de 50, pues es igual a cateto opuesto a este ángulo, que es H, dividido entre cateto adyacente a este ángulo, que es X. Lo mismo. Lo mismo que aquí. Faltaría más. ¿Os dais cuenta? Ahora, se me han formado dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son H y X. Nenes, dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso quiere decir que puedo resolver el sistema, tal vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Tangente de 30, mira, voy a hacer un poco de espacio borrando esto. Tangente, tangente de 30 grados hexagesimales, igual a H dividido entre 100 menos X. Esto por un lado. Y por otro lado, tangente de 50 es igual a H dividido entre X. No sé a quién es igual H, no sé a quién es igual X. A mí me piden H. Ecuación 1. Ecuación 2. Bien. Hay muchas formas de resolver esto, ¿eh? ¿Os parece bien que yo despeje de 1 a la incógnita H y de 2 a la incógnita H también? Iguale lo que me da. Este método se llama el método de igualación. Voy a obtener X. Sí, no me piden X, pero lo voy a obtener. Y a través de él llegaré a H. La altura de la torre. Vamos tranquilamente. Vísteme despacio, que tengo prisa. Por cierto, tangente de 30. Por favor, ¿eh? Esto es obligatorio saberlo. Tangente de 30 grados hexagesimales es igual a raíz de 3 dividido entre 3. Andrés, si quieres saber de dónde sale esto, vas a ese vídeo. Ahí lo explico. Iba a decir muy bien. Ahí simplemente lo explico. Estará bien, estará mal. Tú lo miras y a ver si te aclaro de dónde sale esto, ¿eh? Sin embargo, tangente de 50, para ello voy a tirar de la calculadora. Ahora, venga, venga, total, que de la ecuación 1, de la ecuación 1, despejando de aquí a H, mira, si yo multiplico ambos miembros por 100 menos X, mira, voy a hacerlo de forma explícita. Ah, está claro que esto no puede ser 0, ¿vale? X no puede ser 100. Y a la vista no puede serlo nunca. Bueno, pues multiplicando ambos miembros por esto, puedo hacer un pispás con A y despejo H. Mira, pispás con A, ¿lo ves? De la ecuación 1, que es esta, obtengo que H es igual, H es igual a 100 menos X veces tangente de 30. Pero he dicho que tangente de 30 es raíz de 3 dividido entre 3, ¿vale? Vale, ecuación 1, voy a la ecuación 2 y despejo X. X no puede ser 0, obviamente, y no va a serlo. Mira, para despejar de aquí H, vuelvo otra vez a hacer la misma operación. Multiplico ambos miembros por X. Toma, toma, y me queda entonces que H es igual, ¿eh? Pues a tangente de 50 veces X o X veces tangente de 50, lo que tú quieras. Entonces, el caso es que como H es igual a esto, y H es igual a esto, pues esto y esto han de ser iguales. Mira, la ecuación 2 la voy a utilizar luego, así que voy a dejarla aquí resguardadita, ¿vale? Que no se me enfríe, que no se me pierda. Mira, lo voy a escribir así mejor. Bien, esto lo dejo aquí, porque lo voy a utilizar después. Puedo borrar esto, puedo borrar esto sin ningún problema. Y ahora igualo esto y esto, porque es H en ambos casos. Es decir, tengo 100 menos X, 100 menos X, por raíz cuadrada de 3 dividido entre 3, igual a tangente de 50 X. Tangente de 50 por X. Ya veré a quién es igual tangente de 50, con toda la tranquilidad del mundo. Tengo la calculadora por ahí preparada, mírala. Mira, mírala, está ahí a tope esperándome. A ver, a ver. Despejo X de aquí. Espera que se esté viendo todo. Se está viendo todo. Mira, esto multiplica lo que hay dentro del paréntesis. Bien, menos esto, igual a esto. Muy bien. Me está encantando. Quiero despejar X. Repito. ¿Qué pasa si sumo en ambos miembros? Raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Es X. Mira, ¿eh? Si yo sumo en ambos miembros esto... ¡Uy! ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Eso es, eso es. Mira lo que pasa. Tas, tas, tas. Tas, tas, tas. Me queda entonces en un miembro esto... Y en el otro miembro me queda esto. Bien. Estamos a punto ya de despejar X, ¿eh? Estamos a punto de despejar X. Voy a sacar aquí factor común a la X. Tengo una suma de dos términos y cada término es un producto de factores. Y hay factor común, que es X. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pues venga, saco a la X. Tenemos, pues, 100 raíz cuadrada de 3 dividido entre 3 igual a X veces tangente de 50 más raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Eso es, eso es, eso es. A ver. Se ve, se ve. Mira, despejo X y calculadora y prácticamente terminamos. Vendré aquí, cuando obtenga X, vendré aquí. Y H, vamos, sin ningún problema. ¿Cómo despejo de aquí X? Pues puedo multiplicar ambos miembros por 1 dividido entre esto que hay aquí. O, simplemente, divido ambos miembros por esto que hay aquí. Tangente de 50 más raíz cuadrada de 3 dividido entre 3, lo pongo aquí. Aquí tangente de 50 más raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Eso es lo que haría de forma explícita. Pero, 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 voy a borrar aquí y lo pongo ya despejado. Te acabo de explicar el proceso de despejar. Total, que me quedaría que X, ¿eh? Divido ambos miembros entre esto. Y haría un pispás con A y me quedaría X igual a esto dividido entre tangente de 50 más raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Lo pongo aquí, mira, X igual a, 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 tangente de 50 más raíz cuadrada de 3 dividido entre 3 en el denominador y en el numerador 100 veces raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Y ahora, esto, esto lo borro ya, fuera, 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 fuera. Y ahora sí, cojo la calculadora, es importante usar la calculadora esa de usarla. De hecho, los estudiantes en cosas como estas, muy mal, se les da mal, se os da mal, chicos, chicas. Mira, eh, atención, lo voy a hacer todo de golpe, lo voy a hacer todo de golpe. En el numerador, pues, pongo unos paréntesis dividido entre otro paréntesis en el denominador y aquí pongo, pues, 100 por raíz cuadrada de 3, hago una separación, dividido entre 3, ¿vale? Y aquí, en el denominador, pues, tangente de 50, veo que la calculadora está, que esté en modo de, 50 grados sexagesimales. No vayamos a liarla, porque esto está, está la calculadora para hallar radianes y demás, para calcular con radianes, quiero decir. Bueno, pues, tangente de 50, más esto, más raíz cuadrada de 3, aquí un espacio dividido entre 3. Vale, vale, pues, he obtenido, he obtenido los siguientes metros. Esto está en metros, x en metros, he obtenido que x aproximadamente es igual a 32 coma, o punto, da igual, esto da igual, 32 punto 635. 35, aviso, no me pongáis una coma ahí, un apóstrofo, esto se llama apóstrofo, esto es una, esto es una, como decir, es como si escribes Barcelona así, Barcelona. Una, una, una falta de ortografía, que no me salía la palabra, ¿eh? Falta de ortografía. Esto es una falta de ortografía. Acude a la RAE y mírate cómo se escriben los números decimales. Entonces, dicen que, que así no, venga, sigo, sigo, sigo. Estos son, estos son metros. Y ahora voy corriendo aquí, y donde vea x, pongo esta cantidad. Así que, podré decir que la altura que estoy buscando es aproximadamente, pues, lo que voy a poner aquí, mira, 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 32 punto 635 por tangente de 50. Tangente de 50, 38, voy escribiendo, 38, 890, 93, 893, sí, he redondeado, metros, metros, oh, 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 oh. Qué cosa linda, qué cosa linda, qué cosa linda. Ya me voy. Quiero decir dos cosas antes de irme. La primera de todas. ¿Ves este ejercicio? Un ejercicio clásico en donde hay que utilizar razones trigonométricas. Pues, tengo cientos y cientos y cientos de ejercicios como este. Sí, están en mi lista de reproducción de trigonometría, aplicaciones de la trigonometría. Como sé que no sabes buscar la lista de reproducción, te dejo un link a mi lista de reproducción sobre este tipo de ejercicios, en la descripción de este vídeo que estás viendo, en la descripción de este vídeo que estás viendo, repito. Y ya, ya, termino. Comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios, eh. Venga, Juan, te sigo, Juan, te amo, Juan, te doy mi cariño, todo mi apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero, eh. Venga, ámame y escríbeme. Nos vemos pronto, eh. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.